Milla, un aplauso para el Sergio Suéltame Música Música Si probaste otros Música No te dejo por eso Música Yo no tengo el derecho Música Ni pienso en mi amor Para que Música Si probaste otros brazos Música Si detencias Música No tendrás que escitarlo En la voy a vivir O de que sé Cuando llega la hora de hacerme el amor Yo detiendo la huella en tu corazón O de que siento mi espacio Y tanto en tu respiración Porque quiero gozar un jamás currido Porque siento un problema perdido Porque sé que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía Si te provocaron Otras manos brillan Que ganan mi vida Con reprochación Para que si olvidaste mi cuerpo Sin querer a mi par de ojos Yo no voy a buscar un dolor Te salgo de hoy tu amor Yo lo sé Cuando llega la hora de hacerme el amor Yo no detengo la huella en tu corazón Porque siento mi espacio Intacto en tu respiración Porque lo debo tocar Y con esto Porque siento mi alma perdido O de que sé Que a pesar de lo que hagas amor Eres mía, mía, mía Yo que puedo decirte Que a pesar de lo que hagas amor Y con esto